Este video es oficiado por... ¡No! Esto es Make It Fun. ¡Hey amigos de YouTube! Bienvenidos nuevamente a mi canal. Esta semana traigo como proyecto un juguete para nuestro gato tipo circuito con un rascador incorporado. Nuestra frase para la semana es antes de hablar de los demás mira cuáles son tus propios defectos y recuerda siempre amar, respetar y proteger la naturaleza. Los materiales son una tapa de una caneca de pintura para que nos funcione como base de nuestro proyecto. Una manguera puede ser de un diámetro aproximado de una pulgada pulgada y media de diámetro y de una longitud de un metro para ponerla enrollada alrededor de la tapa. Cuerda para hacer el rascador del centro. Y materiales varios como pegamento cinta métrica cinta adhesiva unas pinzas o alicates marcador y bisturí. Y ahora empezamos. Lo primero que tenemos que hacer es seccionarnos de que nuestra manguera esté cortada de una forma tal que al unirla quede posicionada exactamente para que no vaya a haber baches o sobresaltos que nos permitan que la manguera quede abierta o quede mal posicionada ya que dentro de esta va a circular una bolita ya que es un juguete tipo circuito para nuestro gato de este estilo una bolita loca entonces lo que necesitamos cerciorarnos para que la bola circule por dentro de la manguera libremente es precisamente eso que nuestra manguera quede posicionada sin ningún tipo de bache o sin ningún defecto y que la bola pueda correr libremente. Ya les voy a mostrar cómo queda unida nuestra manguera para mi caso simplemente voy a unir la manguera por medio de unos alambres que pasen unos alambres que pasen de lado a lado y me la mantengan unida luego procederé a echarle un poquito de pegamento de ser necesario y envolverla en cinta adhesiva y bien acá ya tenemos la manguera unida con alambre acá lo pueden ver ya tengo la manguera unida en cuatro puntos unida por alambre voy a proceder a encintarla y luego procederemos con el marcado para realizar el canal por el cual va a circular la bola de nuestro juguete tipo circuito para gatos listo aquí ya tenemos entonces encintado nuestro tubo para que los alambres no vayan a quedar expuestos al aire y puedan ocasionarle un daño al gato sin embargo tengan siempre la precaución de doblar los alambres y dejarlos lo menos expuestos para que el animal no vaya a sufrir ningún tipo de daño ahora vamos a proceder con el marcado del canal para realizar un marcado equidistante entre los puntos yo voy a hacer uso de esta tapita pues se me adecua la altura junto con esta pequeña tabla se me adecua la altura para colocar el marcador a una determinada distancia e irlo marcando de esta forma tanto por adentro como por afuera así en el momento que realice el marcado ya se pueden dar cuenta tengo marcado mi canal aquí mi canal acá puedo realizar el corte por donde va a circular la bola loca y pues el gato va a poder meter su mano para jugar con ella tengan siempre la precaución también de dejarle a esta manguera puntos de soporte para que la manguera no vaya a colapsar digamos no se vaya a abrir sino que mantenga siempre la unión entonces podemos dejar puentes empezando con el puente de acá esto no se va a cortar esta área podemos dejarle otra área aquí sin cortar otra área aquí sin cortar y otra área aquí sin cortar entonces voy a marcar la de marcar el canal voy a cortar los trozos y ya les muestro como nos queda la manguera con sus respectivos cortes y listo amigos acá ya tenemos entonces nuestra manguera cortada ya podemos ver acá como quedó el canal realizado y pues vamos a proceder entonces con el montaje de este de este canal en nuestra tapa de pintura para ir dando final a nuestro proyecto ahora vamos a proceder con el armado del rascador en el centro de la tapa con el uso de esta cuerda ya veremos como queda voy a aplicar pegante y voy a empezar con el procedimiento muy bien amigos aquí ya tenemos la parte de nuestro arañador hecho con la cuerda que les había mostrado previamente y la tapa sencillamente lo que hice fue aplicar sobre la tapa una capa de pegamento para madera o pegamento para papel del blanco luego con clips lo que hice fue ajustar ir ajustando la cuerda en la tapa en la medida en que la iba enrollando y listo pues ya quedaría que el pegamento acabe de secar pero básicamente este es el arañador para nuestro gato ahora cual es el próximo paso a realizar tomar la manguera que habíamos cortado previamente y montarla sobre la tapa con el uso de unos tornillos auto perforantes puede ser de media pulgada ajustándola acá eso si tengan en cuenta que al momento de cortar la manguera como se pudieron dar cuenta el canal tendió a desplazarse entonces que vamos a hacer en el momento en que la vayamos montando vamos a tratar de girarla y montarla digamos sobre ese mismo giro para que la manguera conserve su forma original y nos quede montada sobre nuestra tapa ya les mostraré como queda y bien amigos acá ya tenemos nuestro juguete terminado ahí está el arañador para nuestro gato la manguera ya quedó puesta en su sitio con sus respectivos tornillos como se pueden dar cuenta aquí acá tienen más tornillos entonces pues ya queda es poner la bolita para mi caso voy a usar una bolita loca la bolita que entra en el tubito ya perfecta no se sale ahí podemos ver que la bolita gira alrededor de la pista sin ningún tipo de obstáculos ni detenimiento ni detenimiento y bueno pues ya nos queda es probarla con nuestro gato para verificar a ver si le gusta o no le gusta su nuevo juguete si bien amigos bien amigos ese es el proyecto nuevo juguete pues vamos parece que le ha gustado a este chaval que majo está que no le gusta que no le gusta ¡Suscríbete al canal!